Cada paso que logra dar Leandro es un encuentro con la esperanza, con la ilusión de llegar tan lejos como le permitan sus propios pies y con la voluntad interior de superar los límites. Este niño, hoy con 10 años de edad, fue diagnosticado de pequeño con parálisis cerebral, dejando como secuela una cuadriparesia o disminución de la fuerza muscular de sus cuatro miembros. Según recuerda la madre, aún sin estar a término su embarazo, presentó un cuadro hipertensivo que afectó severamente al feto. De ahí las complicaciones que dieron al traste con su desarrollo ulterior y tras el nacimiento, pronto se describieron tristes manifestaciones clínicas, entre ellas retraso en las habilidades motoras y dificultad para realizar movimientos precisos. El niño nació pesando mil gramos, bien bajo peso, nació con falta de aire y múltiples complicaciones. Estuvimos en el hospital alrededor de tres meses y medio, dos en prematuro cerrado, reportado de crítico dos meses y después nos pasamos un mes en piel a piel, el niño cogiendo el peso. Tal vez en otro país del mundo el pronóstico de vida de Leandro hubiera sido muy limitado o quizás su familia no hubiera podido costear todos los tratamientos que requiere un paciente con esta patología. Pero en Cuba no solo ha tenido de manera gratuita el seguimiento clínico, sino el rehabilitador para mejorar su calidad de vida. Él recibió el tratamiento rehabilitador aquí en la sala con electroterapia, en el departamento de electroterapia, pero bueno, aquí en el departamento de Ignacio él recibió tratamiento kinésico, donde lo hicimos una reeducación física, le fuimos enseñando a realizar los movimientos, le hicimos correcciones de la postura, el equilibrio, le hicimos algunos ajustes, por ejemplo, el andador que él tenía, tenía rueditas, lo que intentaba contra su equilibrio, nosotros le quitamos la ruedita y los enseñamos a manejar el andador, a dominarlo y lo que facilitó que la marcha se produjera. El niño y su familia han sentido en todo momento el acompañamiento del sistema de salud, la dirección de educación que incorporó a su cotidianidad una maestra ambulatoria y de diferentes organismos que aunan voluntades para su bienestar. Como dice su madre, el niño es fruto de un milagro, pero su vida ha estado rodeada de bondad. Bueno, a los médicos les tengo que agradecer todo. Siempre, siempre he dicho que Dios primero y los médicos después. ¿Por qué? Mi hijo es un milagro de Dios y está vivo gracias a los médicos, que es verdad que desde que nació he tenido toda la atención, donde quiera que he ido. Me han atendido lo mismo en esta provincia que en Holguín. He ido a La Habana también a dos hospitales y he tenido las mejores atenciones en el Franpa y en el Julito Dío. Y entonces, ¿qué voy a decir? Es que está vivo gracias a ellos. Y es verdad que cuando nace un niño con estos problemas que necesita mucho de la medicina cubana, uno se alegra de que haya nacido en este país, porque si no, ¿de dónde íbamos a nosotros tener para costear todos los recursos que ha necesitado el niño desde que nació? Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.